Estimadas compañeras y compañeros de los medios de comunicación, muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Al igual agradezco a mis compañeros de la Comisión de Educación y de Veracruz, que hoy me acompañan en esta rueda de prensa. Como presidenta de la Comisión de Educación y coordinadora de la Mesa de Trabajo para revisar el programa de escuelas de tiempo completo, quiero hacer del conocimiento de ustedes lo siguiente. El día de ayer, la senadora Antares Vázquez, quien preside la Comisión de Educación en la Cámara Alta y una servidora, nos reunimos con la secretaria de Educación Pública, la maestra Delfina Gómez Álvarez, quien nos comunicó que por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, se van a recuperar los beneficios del programa Escuelas de Tiempo Completo, en particular... En particular, los apoyos de alimentación y el horario ampliado. Se está trabajando en una propuesta para modificar las reglas de operación e incluir estos componentes dentro del programa La Escuela es Nuestra, y se van a entregar de forma directa a las madres y padres de familia, a las alumnas y alumnos de los centros de educación básica, sin intermediarios y sin prácticas irregulares. Además, nos han dado la excelente noticia que los montos que se asignan a través de la Escuela es Nuestra, van a aumentar para atender a nuevos centros educativos que cumplan con los criterios para obtener estos beneficios de los componentes de jornada ampliada y de alimentación. También quiero aclarar que ha circulado la noticia de que la Maestra Delfina Gómez no atendió el llamado de venir a una reunión de trabajo con las y los diputados el día martes 22 de marzo. Quiero decirles que esto es totalmente falso. Como integrante de la Mesa de Trabajo, les comento que ni la Mesa ni la Junta de Coordinación Política habíamos solicitado de manera formal esta reunión con la Secretaria. Por el contrario, les puedo asegurar que la Secretaria tiene toda la disposición de reunirse con las y los legisladores de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa de Trabajo cuando se les haga la invitación. En específico, quiero decirles que la Mesa de Trabajo que preside una servidora, el próximo martes tendremos ya nuestra reunión para aprobar el plan y programa de trabajo. Entonces estaremos en la disposición y en la facultad de poder invitar a la Secretaria de manera formal y a cualquier otra autoridad educativa o relacionada con este tema de escuelas de tiempo completo. Por último, quiero resaltar que este gobierno de la Cuarta Transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha sido sensible con quienes menos tienen. Por eso es necesario decir que es falso que al cancelar el programa de escuelas de tiempo completo se deja solas a las personas más vulnerables. Y como muestra, les quiero dar algunos datos. De las escuelas de tiempo completo, el 97% reciben apoyos de la Beca para el Bienestar Benito Juárez y el 42% está siendo atendida por el programa La Escuela es Nuestra. En términos generales, el programa de becas atiende 187 mil escuelas en todo el país. El programa La Escuela es Nuestra a 68 mil 670, mientras que las escuelas de tiempo completo estaban atendiendo a 27 mil 67 escuelas únicamente. Hablando de presupuesto entre las becas Benito Juárez y La Escuela es Nuestra, el monto de apoyo directo a los beneficiarios asciende a 43 mil 683 millones de pesos, cifra cinco veces mayor que el presupuesto de las escuelas de tiempo completo. Por lo anterior, queda claro que con acciones y no con palabras, el interés que tiene este gobierno de apoyar a las y los padres de familia y a los educandos con la entrega de apoyos de forma directa, evitando cualquier uso irregular del presupuesto en beneficio de los ciudadanos, la Cuarta Transformación le apuesta a la educación. Muchísimas gracias. Es cuanto. ¿Alguno de los que quieren? ¿Alguna pregunta? ¿Hay alguna pregunta que...? Perfecto. Muchas gracias. 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 Gracias, medios de comunicación y gracias compañeros y compañeras. Muchas gracias por haber visto este video. Recuerda que puedes suscribirte al canal y activar la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Nada más ve a la campana y ponle todas. Que no se te olvide darle like al video, compartir y dejar algún comentario. Asimismo, te invito a mis otros dos canales que es Mate Vlogs y James Vlogs. Y te dejo con las recomendaciones de estos videos. Cuídate mucho. Bye. Gracias.